mira es que llega un güey a una pizzería y dice cuánto la pizza y le dicen 100 y hay unas quemadas ahí y le dice y cuánto esas quemadas dice no esas las voy a tirar y dice ah bueno me quema 3 y le dice a me quema 3 verga we vaya está así que así se siente la decadencia wow o sea porque como iban a ser de gratis dijo a me quema 3 nunca pensé pensé que esta decadencia se iba a sentir cuando tuviera 60 años no ahora así no era güey no se rieron porque lo conté mal dicen que era dos un consejo mao cambia de amigos a ver quieren otro chiste a ver a ver a ver cuéntale mira es que un vato le dice a otro vato pero dejen contarlo pues perdón perdón mira mira es que un es que un güey le dice a otro güey ay oye te afectó vivir a un lado del ámbulo mira es que un güey le dice a otro güey oye es que un güey no mames ya cállate pues es que no me interrumpen déjenlo acabar pues es que me están interrumpiendo no lo puedo contar bien me están interrumpiendo pues es que me están interrumpiendo cabrón no te pagan por cada palabra que dices te lo juro pues es que me están interrumpiendo si te quedas callado sin hacer nada te pagan lo mismo güey pues es que no me dejan contar el puto chiste déjate de hacer ruido mira silencio silencio no hagan ruidos no hagan ruido y lo cuento uno en el chat del juego dijo ríanse mira es que un güey le dice a otro güey oye y te ha afectado vivir a un lado de la ambulancia digo no a ver otra no a ver y le dice no no es que un güey es que está bueno un güey le dice a otro güey oye y te ha afectado vivir a un lado de los bomberos y dice para naaaada ok alright guys estos dos tornillos uy tú ya crafteaste la escopeta estoy haciéndome un arma bien cabrona bro oigan pero ya es otra oigan pero le dijo pero le dijo para naaaada es que tienes que darle a la let al tabulador y le das a subir tus niveles y ahí te desbloquea armas para craftear oigan pero le dijo así sí pues como si fuera sonido de ambulante de bombero pues de camión de bombero ah ya oye 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 ahí va otro quieren otro chiste a ver mira porque al niño se le cayó su helado porque por pendejo no porque lo atropelló un camión ok wow el payaso viene borracho no mames no mames viene borracho con el pitín así chiquito de fuera no mames cuando cumplí 5 años el payaso si llegó borracho a la verga pero la neta estaba más chistoso se pasó de verga pero no lo regañaron tus papás o algo así es que dijeron que mis jefes que si le iban a mentar a su madre pero la neta si estaba bien gracioso porque le valió verga y empezó a contar chistes para adultos acá y pues todos los señores estaban cagando de risa y pues ya lo dejaron chistes